...de las primeras grabaciones de cardenales de los temas que llegaron para quedarse se llama Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera o disbande Ni poquito Ya hurán Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera o disbande Si adoran 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 ¡Gracias!